Miradles amigos, acaban de pasar su gran feria, la feria en honor al mayor de los apóstoles, el apóstol Santiago y nadie está acompañándonos, venga el aplauso Tepelmeme, venga el aplauso Región Mixteca para Rancho Santiago ¡Eso Rancho Santiago! ¡Suéltelo a Santiago mi hermano! ¡Mételo en mi mano! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Es el número 13! ¡Número 13! Ahí nos quedamos por acá, ¿con qué todo lo participa? ¡Rancho Santiago! ¡El apostador millonario! ¡Pero apostador millonario! ¡Y su jinete será! ¡Damas y caballeros! ¡Región de Juzgla de Guerrero! ¡Aquí está! ¡Camaliel Galindo! ¡Es el Cora! ¡Cora de Santiago! ¡Venga el aplauso! ¡Este es el de un costellito! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver! ¡Gracias y caballeros! ¡El Cora! ¡Está haciendo los honores a este tremendo tolazo! ¡El Rancho Santiago! La abuela distraza de chicana. ¡La pasó por la frontera de mi nación mexicana! Y los garimpeos y los gallos Son cosas que a él le gustan Lo mismo que los caballos A Roger no me lo asustan Trae gente bien preparada Por si algún ruido le buscan ¡Vamos a ver en la salida! ¡Ojos a Orminario! ¡Es el apostador primario Rancho Santiago! ¡Ahí se lo viene! ¡Ahí se lo viene! ¡Eso! ¡Astención al cajón! ¡Lista puerta! ¡Lista puerta! ¡Aprovechenlo! ¡El público en vela! ¡El público en vela! ¡Sabe lo que es! ¡El clasificador por el pano! ¡La mirada fija que te ponen! ¡La mirada fija que te ponen! ¡Es el corazón! ¡Es el corazón puerta! ¡Fuerza mamá! ¡Y aquí está! ¡Van que está la puerta! ¡Van que está la puerta! ¡El corazón! ¡Van que está! ¡Van que está! ¡Fan que está! ¡Atención al cajón! ¡Atención al cajón! ¡Tranción al cajón! ¡Van que está! ¡Han que está! ¡Pan que está! Comañeros, el aplauso, el primer aplauso, el primer galero, echenle el ajo, echenle el ajo. Damas y compañeros, el Cura sigue adelante, ahí está segurándolo. Hay que asegurarlo, compañero, ahí está pidiendo que se le pegue. Y está más tiempo de lo que ahí se recibe, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. ¡Aquí está el primer galero, el primer galero, y aquí está el primer galero, el señor Silvino García, aquí está Posevil de Águila. ¡Venga a la Viena, Puro del Pueblo, venga a la Viena! ¡Venga a la Viena, Puro del Pueblo, venga a la Viena! ¡Venga a la Viena! ¡Venga a la Viena!